Por estar aquí con nosotros en este webinar. Vaya, ya me presentó Miguel, pero me voy a volver a presentar. Mi nombre es Rodrigo Mel Cedillo y yo estoy directamente en Belden encargado de toda la parte de entrenamiento y de certificación. Entonces, pues bueno, vamos a hablar hoy sobre los sistemas de convergencia, de seguridad y control. Vamos a hablar sobre estos tipos de cables de nuevas generaciones y bueno, vamos a estar entonces hablando sobre esta parte de este tipo de cableados, este tipo de medios de comunicación. Tenemos ahí un apartadito de preguntas y respuestas de chat en el cual si tienen preguntas, etcétera, etcétera, por favor, ahí me las escriben y hasta el final de la presentación vamos a tener unos cuantos minutos para poder resolver alguna duda que haya surgido a través del webinar. Entonces, pero bueno, vamos a empezar ya una vez, ya que no nos gana el tiempo y con lo que quiero empezar es con un video, un video donde vamos a ver de una manera mucho más clara, mucho más objetiva, cuál es el objetivo de todo lo que vamos a estar platicando en este webinar y a lo mejor para algunos el video se escucha bien, algunos no tan bien. El video es muy gráfico, no habla como tal, solamente tiene una musiquita de fonda, la cual lo hace un poquito más ameno, espero que todos lo puedan escuchar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver el video y después vamos a ir platicando sobre eso y vamos a ir avanzando con el webinar. Voy a apagar mi cámara, obviamente, para evitar que se alente un poquito la conexión y poner el video. Muchísimas gracias a todos de nuevo por acompañarnos. Gracias. 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 Y bien, este video tiene como objetivo ver realmente esta unión que tenemos entre todos estos sistemas. Y cuando hablo de sistemas, ahorita nos vamos a enfocar mucho más a los sistemas de seguridad y a los sistemas de control principalmente. Entonces, pues bueno, cuando hablamos de este tipo de sistemas, pues como vieron tenemos cámaras de CCTV, sensores de humo, control de acceso, fire alarm, etcétera, etcétera. Además de muchas otras cosas y de aplicaciones que han estado surgiendo a través del tiempo, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar mucho más a la palabra de convergencia, ¿ok? Entonces, bueno, generalmente convergencia, de una manera sencilla de entender, es la unión o la unidad o el conjunto de varias cosas, de varios elementos que se unen, que empiezan a converger entre ellos, a unirse entre ellos para crear algo. Entonces, podemos llamar a esto convergencia. Entonces, cuando hablamos de convergencia en un edificio, es justamente de esa integración y la unión de todos estos diferentes sistemas y que todos empiecen a comunicar con todos. Esa es la convergencia para poder entonces dar mejores resultados. Esa es realmente la ventaja que ofrecen. Y la ventaja de la seguridad, que hoy en día es algo muy importante y que está muy de moda, ¿verdad? Es muy importante que empiece a haber esa unión. Bueno, un ejemplo aquí sería que yo, por ejemplo, tuviera una sola cámara, ¿ok? Y entonces, solamente si el policía está viendo esa cámara, pues pudiera llegar a detectar que algo esté pasando, ¿están de acuerdo? Pero cuando hoy en día empezara un directo, podría ser que yo tengo también sensores de presencia. Y esos sensores de presencia en un área donde relativamente esté cerrada, a lo mejor detectando algún evento, pues ese evento, obviamente, a través de los sistemas de comunicación, se están comunicando entre ellas. Me está diciendo el sensor de movimiento, censa a una persona y de inmediato le está mandando a la cámara, tal vez a una cámara PTZ, que va a girar y va a enfocar hacia donde se haya detectado el movimiento. Y en ese momento a la persona que esté ahí de seguridad, pues tal vez la pantalla se la esté prendiendo. Y en ese momento esa persona que tenemos viendo los monitores esté dando aviso o parte a la policía, ¿verdad? Entonces, bueno, el chiste de eso es estandarizar todos los sistemas para poder tener una compatibilidad y realizar una intercomunicación entre diferentes dispositivos, ¿verdad? Y que no sean dispositivos de la misma clase. Tal vez sea del mismo sector que es seguridad, pero no van a ser los mismos dispositivos. Es decir, podemos tener, como lo vimos, cámaras, algunos sistemas de alarmas, todos ellos convergiendo entre ellos, ¿ok? ¿Y esto qué me da por consecuencia? Hoy en día nos da por consecuencia lo que llamamos las IOTs, el Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Es eso exactamente, es la unión digital de todos los objetos que generalmente utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que a lo mejor no nos damos cuenta, pero fíjense, les voy a poner un ejemplo. Simplemente en una casa, ¿no? Hace muchos años, y bueno, a lo mejor vamos a hablar de unos 10, 15 años, pues cuando nosotros contratábamos el servicio de Internet, en la realidad solamente lo utilizábamos, pues bueno, para conectarnos, llegábamos con la computadora, la conectábamos a Internet, y pues bueno, teníamos que hacer una llamada de teléfono, el teléfono se cancelaba mientras lo utilizábamos, en fin, era todo un, todo un, este, pues cómo decirlo, era un poco más laburioso que poder llegar a establecer una configuración Internet, una conexión Internet. Y entonces, pero bueno, hoy en día, pues cuántos dispositivos tenemos que se conecten a nuestra red, a la red de nuestra casa, y cuántas personas pueden habitar en esa casa. Porque hoy de entrada les aseguro que por lo menos traemos el celular en nuestra bolsa, en nuestra laptop, y ahora si le incrementamos, que traemos tal vez también una tablet, un iPad, este, si tenemos una famosa Alexa, una bocina estas de Google, las pantallas que tenemos hoy en día que también son el Mark TV, ¿verdad? Si a eso le metemos también tal vez los apagadores que tenemos para contactos, los luces, las foquitos que cambian de luz, ¿verdad? Las cortinas que son también, que se controlan de manera, de manera por Internet, en fin, el radio también si lo queremos unir, hasta la lavadora incluso, y hasta la secadora, pues bueno, todos estos dispositivos que ahorita si nos ponemos a pensar cuántos tenemos en nuestra casa, pues lo que están haciendo es estarse comunicando entre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la parte del uso para Internet? Pues bueno, que ese uso de Internet que tenemos, esa capacidad que tenemos en nuestra casa, se va a estar compartiendo. Y hoy a lo mejor tenemos X capacidad de Internet en nuestra casa, y a lo mejor es suficiente, suficiente si existiera nada más un solo dispositivo, ¿no? Pero hoy en día, como les decía, definitivamente tenemos mucho más de un dispositivo por cada persona, y si eso lo sumamos por cada persona que pueda vivir en esa casa, pues bueno, a lo mejor el Internet ahí no sería el suficiente, ¿no? Y esto es lo que está pasando cada vez más y más, y esta es la tendencia. Entonces, el hablar de una convergencia, pues realmente no es descabellado, en el sentido de que tenemos, entonces, cada vez más dispositivos que tienen la necesidad de estarse conectando entre ellos, ¿ok? Entonces, bueno, generalmente, hoy en día es que la mayoría de estos dispositivos sean IP, o se conecten por IP y que sean wireless, ¿no? Aunque pueden ser cableados también, pero al final son dispositivos IP. Y aún así, pues bueno, se van a conectar con todo lo demás. Y eso es justamente de lo que vamos a estar hablando durante este webinar, ¿ok? Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es esta parte del Internet de las Cosas, ¿ok? Y como dice aquí en la lámina, fíjense, se estima que el Internet de las Cosas constará de 50 mil millones de dispositivos conectados en el 2020, y ahorita estamos en el 2021, y hay cálculos donde dicen que en el 2022 vamos a tener un crecimiento al doble, ¿no? El crecimiento fue demasiado elevado, ¿por qué? Porque, bueno, por todo este cambio e incremento tecnológico que hemos tenido a través de esta pandemia, que definitivamente ha venido a modificar el crecimiento que de por sí era exponencial, ahora se incrementó mucho más en todas las cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente cuando hablamos ya en la integración de estos sistemas de seguridad, que los queremos hacer ahora en una sola plataforma, en un edificio, como el video que acabamos de ver, pues, bueno, la tecnología IP nos permite, sobre todo, hacer esta integración de estas diversas plataformas que existen, ¿no? Como video, control, alarmas, alarmas de detección de fuego, controles de acceso, barreras perimetrales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, como yo les decía, si se activa una alarma, pues entonces el monitor de la persona que está ahí de seguridad, ¿verdad? Como los que están aquí, pues se les va a desplegar una ventanita, y entonces le va a mandar una alerta a los servicios de emergencia de inmediato, y a lo mejor los equipos están configurados aquí y al administrador del edificio le va a mandar una imagen o un correo para alertarlo, en fin. Toda esta integración es la que debería de existir y eso es lo importante, ¿sale? Entonces, bueno, también para toda esta integración un punto muy importante es el contar. Por ejemplo, hace ratito lo contamos como para una casa, ¿verdad? Le expliqué que, bueno, todos teníamos X números positivos y lo multiplicamos por todas las personas que iban en nuestra casa. Entonces, bueno, obviamente para una casa, pues ya necesitaríamos una capacidad bastante fuerte, ¿no? Pero si pensamos ahora algo enfocado para un edificio que sea una aplicación mucho, mucho más grande, pues bueno, a lo mejor aquí ya tenemos que hacer una consideración mucho, mucho mayor, ¿verdad? Porque aquí existe entonces la parte que yo les decía de ancho de banda. Y entonces, ¿qué es el ancho de banda? El ancho de banda lo vamos a definir como la capacidad que tenemos de transmitir. Vamos a enfocarlo ahorita en un cable, ¿sale? Pero entonces cuando hablamos de esta capacidad, cuando ustedes contratan su servicio de internet, generalmente no les dicen cuál es el ancho de banda que ustedes están contratando. Lo que nos están indicando es la velocidad, la velocidad de transmisión a la que tenemos, ¿ok? Y aunque son cosas muy similares, son cosas, perdón, que están convergiendo, la velocidad y el ancho de banda, pues bueno, al final no son lo mismo. Obviamente, a mayor ancho de banda que tenemos, podemos tener una velocidad mucho, mucho mayor. Pero aquí el problema es que a nosotros nos dicen, tienes una velocidad de hasta, ¿ok? De hasta 20 o hasta 30 o hasta 100 megabits por segundo, tal vez, o a lo mejor más, ¿verdad? Pero bueno, en la realidad es que nos indican un hasta. Pero este ancho de banda que tenemos es un ancho de banda compartido. ¿Eso qué quiere decir? A lo mejor este ancho de banda se va a repartir entre los 20 edificios que están uno al lado del otro. Y entonces, si yo tengo un ancho de banda y a las 2 de la tarde que estos edificios estén todas las personas trabajando ahí, pues, ¿qué va a pasar con el ancho de banda? Que se va a tener que dividir entre todos y obviamente va a ser un poco más lento el internet, ¿verdad? Y es como nosotros, ¿qué pasa en nuestra casa? Si nos ponemos a ver una película en estas plataformas que existen a las 3 de la mañana, pues les aseguro que no vamos a tener ningún problema y va a estar funcionando, va a estar volando el internet, literalmente. Pero entonces, ¿qué pasa si nos conectamos a las 7, 8 de la noche que todas las personas están en su casa y la mayoría ya están descansando, viendo la tele, etcétera, etcétera? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora imaginemos que está también el hijo tal vez conectado y ahora, si se es gamer y que esté jugando Xbox, pues, bueno, entonces eso es lo que está pasando, ¿sale? Y entonces eso es lo que pasa en la nuestra casa y es un ejemplo tal vez en una escala mayor, pero es lo que va a pasar exactamente en un edificio, ¿sale? Entonces, pues, bueno, esta cuestión solamente es algo muy importante de poder hacer esta consideración exacta del ancho de banda. Y esto, pues, principalmente se da, principalmente se da por, se tiene que hacer un buen cálculo del ancho de banda y esto es de acuerdo por las aplicaciones que queremos utilizar, ¿ok? Y por lo general, pues, bueno, hoy en día, pues, prácticamente todo se conecta con cable, ¿verdad? Guardia se llegan a ver algunos dispositivos, pero nunca van a tener esa confiabilidad, como si estuvieran conectados con un cable, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, bueno, simplemente es esta parte que, pues, en un edificio donde yo voy a conectar todos estos dispositivos, pues, obviamente tenemos que pensar en que la conexión a internet tiene que ser mucho muy buena y mucho muy grande para poder soportar todos estos dispositivos. Entonces, hoy en día, la velocidad, recordemos, no hay que calcularla en cuanto a un dispositivo, sino a los dispositivos generales, ¿no? Y esto es, bueno, como una breve introducción de esta parte del internet, el internet de las cosas. Y, bueno, nosotros como marca, tenemos unos cables especializados para esto, que son cables de nueva generación, ¿verdad? New Generation. Entonces, bueno, estos cables de nueva generación son cables que generalmente se utilizan para aplicaciones de bajo voltaje, como podrían ser algunos ejemplos de esos cables de seguridad de protección, como videovigilancia, ¿verdad? Lo que serían las cámaras, que sería algo de lo más común para control de acceso, para alarma contra incendio, para alarmas de audio. En fin, de todo esto vamos a estar hablando un poquito más adelante y más a detalle, ¿ok? Y entonces, bueno, cuando ustedes tienen esta parte, algún otro tipo de cable que también se utilizan, que a lo mejor no son de seguridad directamente, pero tienen que ver con la parte de control, porque, bueno, estamos hablando de la parte de seguridad y control, son algunos que se utilizan para los sistemas de HVA, que son aire aconexionado, de energía, que es iluminación, elevadores, ¿verdad? Las plumas de los estacionamientos también, la interconexión entre las computadoras que existan, estaciones de estacionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Porniquetes, peaje, barreras, pantallas, entonces, en fin. Hoy en día tenemos como marca todos, todos, todos los cables que pudiéramos utilizar dentro de un edificio para crear un edificio inteligente, un smart building, ¿ok? Entonces, bueno, metiéndonos un poquito más a la cuestión de terminología, la cuestión de aspectos de seguridad, esto lo pongo más que nada para que ustedes lo vean. Estas siglas que vemos en color rojito son muy comunes o muy populares en la cuestión de cables de seguridad, ¿ok? No nos vamos a poner ahorita a definir cada una de ellas, aquí viene ya su propósito y, bueno, qué significa cada una de estas siglas. Y, bueno, esto tiene que ver precisamente con el tema de los cables, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita no me voy a meter a definir todas estas siglas, pero, bueno, aquí las tenemos, ¿sale? Porque no nos daría el tiempo para esto. Y, bueno, para irnos un poquito ya más directo, más al grano, voy a empezar a esta parte de los sistemas. Todos los sistemas que estamos hablando, vamos a empezar con los sistemas para videovigilancia, ¿ok? Y, bueno, hoy en día podemos encontrar estos sistemas de videovigilancia que están, y hemos visto que han estado tomando un valor bastante, bastante relevante, ¿verdad? Y en cuanto al uso, como en la instalación, que ha estado teniendo muchas mejoras constantes, ¿no? Y que hoy en día, ¿y eso por qué? Porque hoy en día las cámaras están funcionando para funciones que en la realidad muchas veces tal vez no conocíamos o no existían, ¿verdad? Y hoy en día se están utilizando para trabajos que, bueno, antiguamente se hacían tal vez con una persona o dos personas. Y hoy en día tal vez una simple cámara lo puede hacer, ¿verdad? Su función más importante y su función general es el grabar, el tomar un video, el tomar una imagen, ¿sale? Pero normalmente entonces hoy que se dice, ok, ya tenemos la imagen, ¿qué más? ¿De qué manera podemos sacarle provecho a ese video, a esa imagen? Entonces, bueno, empiezan a salir muchísimos analíticos para poder hacerlo, ¿no? Existen muchísimos tipos de cámaras, de cámaras, algunas tendrán sus ventajas, algunas serán sus ventajas, en fin, o sea, al final todas son buenas, nada más hay que ver las características. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? Hoy en día, pues bueno, a lo mejor antes existían las cámaras las cuales tomaban la temperatura, ¿no? Hoy en día por esta cuestión del COVID, pero hoy vemos que prácticamente en todos lados las podemos encontrar, ¿no? Y eso ha sido una cuestión de lo mismo, de avance tecnológico. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos que se utilizan, ¿verdad? Para hacer una infraestructura de sistema de seguridad con cámaras, los cuales, pues bueno, necesitamos obviamente las cámaras de seguridad, la infraestructura del cable, es decir, la selección del cable que vamos a seleccionar, ya sea un UTP o un cable coaxial, que es lo que utilizan comúnmente, interruptores de video, fuente de alimentación, sistemas de grabado, monitoreo o PC, ¿sale? Donde va a ser monitor, perdón, o PC para su monitoreo, ¿sale? Como nosotros lo vayamos a, decidamos tener esta infraestructura, ¿ok? Y bueno, fíjense. Desempeño de los sistemas de video de vigilancia. Aquí es muy importante el conocer el desempeño de las cámaras. ¿Y a qué me refiero con esto? Como vemos aquí en estas imágenes, muchas veces, si nosotros hemos instalado este tipo de cámaras, les aseguro que jamás las hemos entregado y no las hemos entregado funcionando. Siempre van a estar funcionando. Pero, ¿cómo sabemos que están funcionando al 100%? Claro, nosotros como integradores, pues a lo mejor nos metemos a las configuraciones del equipo y podemos saber de qué resolución estamos obteniendo esa imagen, ¿sale? Pero muchas veces no les ha pasado que vemos la imagen y que decimos, híjole, no se ve como se estaba viendo en la expo, ¿verdad? ¿Y esto por qué puede ser? Fíjense, aquí es bien común que, por ejemplo, estemos conectados, por ejemplo, en nuestra computadora. Vamos a ponerles un ejemplo. Que estemos ahorita todos conectados en la computadora y ¿a quién de nosotros nos está diciendo a qué velocidad estamos conectados? ¿A quién de nosotros nos está diciendo eso? A lo mejor algunos de nosotros sabemos, a lo mejor ya nos metemos a ver la velocidad aquí en las configuraciones de la laptop y podemos ver a qué velocidad estamos conectados. Pero, bueno, a lo mejor ahorita pensemos que estamos trabajando a 10 megabits por segundo y a lo mejor mi tarjeta de computadora trabaja a 1, 10, 100, 1000. Pero en ningún momento me está diciendo a qué velocidad está trabajando. ¿Están de acuerdo? Obviamente, como decía, yo me meto el epico y ya me va a poder decir a qué velocidad está trabajando, pero generalmente no vemos a qué velocidad está trabajando. Lo que estamos viendo es que funciona y tantan, nos olvidamos de los demás. Pero cuando la tarjeta no está trabajando, mi tarjeta de red no está trabajando bien, la tarjeta primero cuando conectamos a Internet, lo que va a hacer primero es conectarse a 1000, que es la más alta, ¿verdad? Y si no puede conectarse a 1000, si no puede crear este enlace, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a bajar a 100, ¿sale? Y si no puede hacer a 100, pues, bueno, si no logra conectarse a 100, se va a bajar todavía un poco más y se va a tratar de conectar a 10 megabits por segundo, ¿sale? Y a lo mejor ya no puede y va a tratar de bajarse a 1. Entonces, yo como usuario, ni siquiera me voy a enterar a qué velocidad estoy trabajando, pero lo que voy a ver es que la computadora, una no va a dejar de trabajar, pero lo que sí podemos notar es que tal vez vamos a notar una conexión, obviamente, mucho, mucho más lenta, ¿sale? Y lo primero que vamos a decir es, híjole, está fallando el Internet, ¿no? En este caso, cuando en la realidad puede ser que no esté fallando el Internet como tal. En la realidad, tal vez, mi cableado, mi infraestructura de cableado es la que está mal y se realizó una mala instalación, malas prácticas de instalación. Entonces, nosotros mismos fuimos los que hicimos que este bancho de banda de este cable, pues disminuyera y entonces no le va a permitir poder funcionar al 100% de su capacidad. Entonces, esto pasa con las cámaras. Si yo tengo una cámara top 4K, con una resolución, vaya, increíble, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo utilizo un cable que no tiene la capacidad de transmitir eso, en automático, tal vez de 4K se va a bajar a, no sé, a 4 megapíxeles, y de 4 megapíxeles se va a bajar a 1080, y de 1080 se va a bajar a 720, y así se va a ir bajando hasta que pueda, hasta que pueda entonces mi grabador poder funcionar, poder transmitir esa imagen, ¿sale? Entonces, la cámara va a enviar la imagen, pero tal vez no vamos a darnos cuenta de cuál es la calidad que nos está enviando. Obviamente, digo, al ver la imagen y todo, podríamos verlo y meternos a las configuraciones. Pero fíjense, aquí es a lo que voy. El tener un buen medio, el tener una buena cámara, el tener un buen equipo de cómputo también, pues bueno, todo esto va a requerir entonces que nuestros medios, nuestros medios de transmisión tengan que ser, tengan que ser obviamente mucho, mucho mejores, ¿sale? En cuestión a los, en cuestión a los, a los, a los tipos de cable, el ancho de banda que tengan el cable, todos sus ofrecimientos, ¿bien? Y bueno, otra parte muy importante también del análisis de video es el análisis, ¿verdad? De todas las partes que estábamos viendo y que, y que bueno, de las capacidades que hoy en día tenemos para poder hacer estos análisis. Y bueno, hoy en día, pues bueno, es bien claro que muchos de estos que estamos mostrando aquí en la pantalla los vivimos a diario, ¿no? Al menos aquí en la Ciudad de México, en México, pues bueno, esto es algo de lo más común que podemos encontrar en la calle, ¿no? La primera, pues bueno, sería la invasión de, la invasión del perímetro, ¿no? Para ver obviamente dónde estemos, el objeto abandonado, las cámaras de detección de exceso de velocidad, que aquí sí conocen como fotomultas, ¿verdad? Que te toman la matrícula y bueno, te llega la multa hasta tu casa, ¿verdad? Personas sospechosas, objetos olvidados, vehículos en contrasentido, en fin, son muchísimos analíticos los que existen hoy en día, ¿sale? Eh, y esto, ¿por qué? Pues bueno, desde cierto modo es tanto para seguridad, pero también puede ayudarnos a mejorar la parte del negocio, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de conteo de personas, ¿verdad? Para saber cuántas personas ingresaron a nuestro negocio por día, las longitudes de filas o densidad de masa también pueden estar checando, entonces, en fin, incluso tenemos, por ejemplo, reconocimiento de género y gestón de zonas calientes también, ¿no? Incluso hay una que una vez vimos que tenía también para la edad, ¿no? Entonces, te daba un censo de cuántas personas entraban a tu establecimiento y además calculaba muy certeramente la edad, muy certeramente la edad y ya te daba, entonces, pues un, pues cómo decirlo, como un indicador de, a ver, a tu tienda la visitaron tantas personas al mes y tantas tuvieron aproximadamente de 18 a 28 años o 30 años y aproximadamente tantas de 30 a 40 y, o sea, era bastante exacto y era bastante efectivo, ¿no? Es como crear una especie de base de datos para nosotros. Entonces, bueno, no solamente es para la cuestión de tomar una imagen, sino que hoy en día podemos sacarle, sacarle mucho más provecho, mucho más ventaja a todo lo que es el sistema de seguridad con cámaras, ¿no? Y, obviamente, cuando tenemos sistemas de video basados en IP, cuando decimos IP es porque se le está asignando una dirección IP a cada uno de estos dispositivos y se están colocando, ¿verdad? Se están colocando en una red para poderse comunicar entre ellos y, y bueno, pues hacer esta conversación. Hay una emergencia entre ellos y, obviamente, podemos tener también hasta cámaras analogas, con las cuales a través de un codificador pueden, aunque no sea IP, pues bueno, con el codificador la podemos convertir y la podemos enlazar entonces a nuestra red IP. Y, entonces, pues aquí tal vez la comunicación con esta cámara a lo mejor no es cable UTP, ¿verdad? A lo mejor puede ser coaxial. Ahorita, bueno, el cable UTP no vamos a platicar mucho del cable UTP porque el curso está más enfocado a la cuestión de cables de seguridad y control, pero bueno, obviamente cuando no usan cable UTP, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto que la tendencia hoy en día es una tendencia muy fuerte es que todos los dispositivos empiezan a migrar hacia IP, ¿sale? Entonces, bueno, esto que estamos viendo aquí es una pequeña topología de una manera muy sencilla donde tenemos, bueno, los DVR, las cámaras, el almacenamiento, los tipos de cámaras, cámaras PTZ, conexiones también hacia otros sitios, hacia otros sitios remotos, ¿verdad? Para compartir nuestra infraestructura y bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva a ver uno de los cables más utilizados para la parte de transmisión de cámaras, ¿verdad? Además de, bueno, del UTP porque realmente hoy en día la tendencia es UTP, pero este sigue siendo un cable muy, muy, muy utilizado y son los cables coaxiales, ¿verdad? Tenemos muchos tipos y estilos de cables coaxiales, vamos a ir explicando las diferencias entre uno u otro, pero en términos generales, pues bueno, todos los conocemos, me imagino y lo que quiero aquí hacer es el análisis de cómo está conformado un cable coaxial donde tenemos obviamente aquí un forro, ¿verdad? Sería la parte negrita de aquí, después tenemos una malla, lo conocemos como malla, pero se conoce como un braid en inglés, después son como muchos alambritos, ¿verdad? entrelazados entre ellos, después tenemos, aquí puede venir o no puede venir este foil, ¿sale? Un foil que es una especie como de una hojita metalizada, como se llama una hojita de un papel aluminio, así se ve esta hojita, nada más que los foils generalmente tienen una parte metal y por el otro lado una parte plástica para que obviamente le dé una mayor resistencia, porque obviamente si yo agarro un papel de aluminio y lo empiezo a doblar se puede romper muy fácilmente, mientras que este tiene, se le conoce como mylar, que es como un recubrimiento plástico en una de sus capas para darle un poquito más de recubrimiento, de resistencia, perdón. Después tenemos el dialéctico que es conocido como el foam, ¿verdad? que es la parte blanquita y después tenemos el conductor en la parte del centro, ¿sale? Y fíjense, aquí algo que es muy recurrente e importante de comprender que no se da en el cable UTP, ¿verdad? porque no funciona así, pero prácticamente en todos los cables que vamos a ver se da así, el tamaño del conductor en este caso, de este cobre de la puntita que tenemos aquí, donde dice center conductor, en el caso de este conductor hay una especie de regla, ¿no? que mientras mayor distancia necesitemos, mientras a mayor distancia necesitaremos enviar nuestra señal, pues entonces tenemos que adquirir más cobre, ¿sale? Y eso lo vemos también en la parte eléctrica, ¿verdad? Cuando tenemos un cable eléctrico y metemos cierta corriente y pues se llega a calentar el cable es porque existe una caída de tensión muy alta, al existir esta caída de tensión tan alta pues bueno, obviamente el cable que es lo que va a pasar que va a sufrir este calentamiento debido a esta caída de tensión y entonces la forma de compensarlo sería aumentando el calibre de nuestro conductor, ¿verdad? El calibre de nuestro cobre, es decir, si yo aumento el calibre de mi cobre pues entonces la caída de tensión va a ser mucho menor, va a tener una menor excitación dentro de mi conductor, por lo tanto el calentamiento se va a reducir, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Mientras más larga sea la distancia, puede necesitar comprar más cobre, ¿sale? Y generalmente las casas cuando alguien compra un cable pues digamos barato es generalmente porque el conductor es pequeño, ¿sale? Y el problema de tener un conductor pequeño es que obviamente si yo le meto más corriente eléctrica voy a tener mayor calentamiento, ¿no? Y en el caso del coaxial pues si yo quiero mandar la mayor distancia y le meto un cable que sea un poco más delgado pues obviamente no voy a poder llegar a esa distancia, ¿no? Entonces, bueno, hay que, como si es a esta parte, hay que, esto lo vamos a utilizar porque los coaxiales tienen algunos este conector más chico o más grande y principalmente o las diferencias más importantes es la distancia que nos va a poder soportar uno o el otro, ¿ok? Y existen, vamos a ver aquí diferentes tipos de cables coaxiales, existen diferentes tipos, pero también en cuestión de la malla puede cambiar un poquito el estilo de las mallas, ¿sale? La más común es la que vemos ahorita que es la que llamamos un braid, ¿sale? Que es una malla estilo, la malla, es una malla de este estilo, la malla francesa es muy similar, pero bueno, es muy similar pero viene plateado y ahorita les voy a explicar el por qué. Existen mallas de cobre, serían como estas que estamos viendo aquí como el braid y mallas de aluminio, ¿ok? Y le llaman aluminio cobrizado, en la realidad es que el cobre obviamente es mucho mejor conductor que el aluminio, pero hay veces que no por el color, no por verlo así como se ve plateado, quiere decir que sea aluminio. En algunas ocasiones o bueno, en muchas ocasiones esta malla perdón, esta malla y lo podemos ver en diferentes tipos de cable, esta malla a pesar de que está así de color plateada no es porque sea aluminio, sino porque generalmente se le puede dar un tratamiento como una especie de estaño para estañar el cablecito y el estaño se le mete porque es un excelente protector para la humedad, entonces tenemos el cobre y se estaña con aluminio para protegerlo de la humedad, entonces algunos cables vienen así pero hay que tener cuidado, hay que revisar la especificación técnica para ver si es aluminio cobrizado o es el cobre con un baño de estaño de aluminio, pero bueno, la principal función del aluminio es proteger de la oxidación a nuestro cobre, a nuestro conductor, entonces bueno, ¿por qué? porque bueno, en lo normal la tendencia de todos los conductores es oxidarse y obviamente teniendo este recubrimiento de aluminio pues le va a ayudar, entonces para no irnos con la finta muchas veces, vimos que también aquí tienen algunos cables coaxiales que vienen con un foil, que es con una malla que los recubre o podríamos tener hasta un double braid, esta doble malla para tener obviamente un recubrimiento mucho mayor, y bueno, existen diferentes construcciones, la más popular obviamente es como la que está aquí es el braid, ¿verdad? que sería como este foil braid también, entonces este es el normal, tenemos el cobre, tenemos el foam, tenemos el foil, que este puede venir o no venir, después tenemos nuestro braid, nuestra mallita, ¿sale? que generalmente es de cobre y luego pues nuestro forro de nuestro cable, ¿sale? entonces bueno, no más recordemos que aquí a veces este foil no lo trae, pero esta es la general más común en cuestión de nuestros conductores, ¿sale? de nuestros coaxiales. entonces bueno, ahora digamos que los cables coaxiales los podemos dividir en dos grandes segmentos, ¿sale? el primero de ellos es el cable coaxial para transmisión de imagen y segundo el cable coaxial para la comunicación de datos, ¿no? para intercomunicación, cuando decimos comunicación es porque no es video, ¿verdad? entonces pueden ser datos, pueden ser algún sistema de antenas para celulares, etcétera, etcétera, ¿no? entonces bueno, la gran diferencia entre cables, cables de comunicación contra cables de video coaxiales, en este caso, coaxiales de coaxial contra coaxiales de video, lo que manejan video es que bueno, como los que estamos, los cables como los que estamos viendo ahorita para las cámaras de CCTV, generalmente estos coaxiales se consideran cables coaxiales para imagen y su característica principal es que la impedancia que tienen estos cables es de 75 ohms, ¿ok? mientras que los cables que utilizan para comunicación que son también coaxiales para comunicación también son coaxiales y los vemos y físicamente pueden ser iguales pero su impedancia es de 50 ohms, ¿ok? entonces bueno, esa es una de las principales características que pueden dividir a los cables coaxiales si es uno para video va a transmitir a través de 35 ohms y si es uno para datos pues va a ser de 50 ohms, ¿sale? generalmente y bueno, estos cables que están apareciendo aquí que son coaxiales podemos ver pues bueno, tenemos el RJ59 el RJ6 y el RJ11 y ¿cuál es la diferencia entre estos coaxiales? básicamente aquí la diferencia va a ser el tamaño del conductor qué tan gordo es nuestro conductor y entonces bueno, qué tan ancho es el conductor y entonces podemos ver que bueno, tenemos el más delgado en este caso sería el RJ59 después sigue el RJ6 y después sería el RJ11 y de hecho el RJ6 es muy común para utilizarlo en las televisiones de las casas ¿sale? es un poquito más más ancho que el RJ59 y bueno, obviamente ya el RJ11 ya cuando yo necesito distancias mucho mucho más grandes pues bueno y aquí podemos verlo en términos un poco sencillos ¿verdad? las distancias que pueden soportar ¿no? un RJ59 nos está diciendo que puede alcanzar de 225 hasta 305 metros digo 225 hasta 305 metros el RJ6 aumenta de 305 a 477 y el RJ11 podría ser hasta los 610 metros ¿no? esto obviamente estamos diciendo que son distancias máximas dependiendo de la aplicación y algunos otros factores ¿no? pero bueno también los equipos van a marcarnos mucho la pauta de la distancia que nos puedan que nos puedan soportar recuerden que hoy ya estamos viendo elementos elementos pasivos y muchas veces los elementos activos son los que nos pueden marcar marcar esta marcar esta pauta ¿no? pero bueno definitivamente esta es la consideración del cobre que tenemos que tenemos que tener ¿sale? y bueno vamos a hablar también de una diferencia muy sencilla pero creo que vale la pena comentarlo que es la diferencia en lo que sería CCTV contra CATV ¿ok? como su nombre lo dice CCTV que yo creo que que la mayoría es el que conocemos es circuito cerrado de televisión se caracteriza principalmente porque estas imágenes que estamos viendo las imágenes que nos están mandando las cámaras hacia un monitor pues solamente se ven en digamos en ese lugar ¿sale? de forma independiente de forma privada solamente si yo las puse pues yo las voy a poder ver ¿sale? obviamente el cliente el usuario pero es una imagen cerrada y yo voy a decidir y yo tal vez tengo la posibilidad de decidir quien la pueda ver ¿no? por eso es un circuito cerrado de televisión y CATV que significa Community Antena Television es exactamente la imagen que nosotros podemos tomar a través del aire por decirlo así de la telenovela ¿verdad? o la tele abierta entonces bueno en cualquiera de estos canales que existen pues los podemos tomar a través de este CATV ¿sale? independientemente de esta parte yo creo que este yo creo que pues lo podemos ver diferentes tipos de imágenes pero una de las principales diferencias entre uno y el otro es que es que en la construcción de estos cables es que estos cables coaxiales es que generalmente los cables de este CTV no requieren un perdón requieren que la malla que nos tamarra sea una malla que sea 100% de cobre ¿verdad? porque la señal que estamos teniendo pues es mucho más fuerte la capacidad que requerimos mientras lo de este ATV pues no necesariamente tiene que ser una malla tan cerrada y que sea 100% de cobre muchas veces puede ser de aluminio ¿sale? en la realidad es que aquí por cuestión de la distancia si lo que van a estar transmitiendo pues bueno puede ser soportado con la construcción de aluminio y no se requiera el cobre pero para el caso del CCTV pues bueno si es mucho más común le está requiriendo un cable que sea 100% de cobre ¿ok? y bueno para todos estos cables coaxiales así como los conectores pues uno de los conectores más comunes más populares que pueden existir sería perdón en cuanto a cámara de seguridad o para nuestra antena de la tele etcétera etcétera pues bueno tenemos para cámara de seguridad mis conectores tipo BNC que sería este de abajo hasta la izquierda ¿verdad? estos tipos BNC son los conectores que entran y luego la boquillita da como media vuelta y se asegura ¿verdad? pero cuando conectamos el cable el cable para nuestra televisión entonces aquí lo que necesitamos pues ya no sería ya no es un BNC ¿verdad? aquí el cliente ya es un poquito más roscadito lo metemos y da vueltas ¿no? para sujetar la antena entonces para ese tipo de conexiones se utiliza el conector tipo F que sería como este hasta arriba a la izquierda que tiene entonces su rosquita y queda ya firme ¿no? para nuestra antena y incluso también podríamos utilizar coaxiales para transmisión de video y tener un formato del tipo BNC o del tipo F ¿sale? entonces bueno los tres conectores más comunes que tenemos hoy en día para la enseñanza del tipo de tipo coaxial conector BNC conector tipo F y conector RCA que sería el de en medio ¿ok? entonces tenemos los tres tipos de conectores los tenemos obviamente el RCA se puede utilizar también para audio y se tiene también sin ningún problema ¿sale? y además todas las herramientas tanto para preparar el cable como para hacer el remate de los conectores ¿ok? y bueno algunos de los cables coaxiales que tenemos son estos que aparecen aquí algunos de ellos vemos que vemos que dice copper que es cobre braid que es la malla que tenemos vemos el grado de flamabilidad que puede ser no plenum o puede ser plenum y en este caso pues vemos que pueden ser un RG6 ¿no? y si vemos aquí el RG6 siempre va a ser un calibre 18 18 AWG ¿ok? es un sólido con un 95% de recubrimiento de seguridad ¿sale? eso que quiere decir que tan enlazada viene esta braid esta mallita bueno en este caso sería es un cierre de 95% ¿sale? es decir que viene pues muy 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 cerradita la y aquí vienen pues bueno ya los números de parte los números de parte del cable como tal en la primera tablita y después tiene el número de parte de los conectores que corresponden a este cable entonces bueno si yo voy a instalar este tipo de cable los conectores que se recomiendan serían estos que vienen aquí ¿no? con su número con su número de parte ¿sale? los conectores pues vaya físicamente puede ser que se vean exactamente igual pero lo que puede cambiar es la parte de la inserción que puede ser una inserción para un RG6 o un RG59 ¿verdad? que es lo que va a cambiar un poco en el ancho del cable porque si se dan cuenta aquí el RG59 es más delgado no es de calibre 18 aquí en este caso sería calibre sería calibre calibre 20 ¿verdad? en lugar de 18 ¿por qué? bueno como yo les decía el RG59 es un poco más delgado y viene con lo mismo el Braid no plenum este 95% y es un cable que aquí se nos recomienda incluso para CCTV y que trae un recubrimiento de PVC ¿sale? y existen también algunos cables de video que son compuestos ¿y esto qué quiere decir? tenemos cables que que están combinados que tienen un mix con otros cables ¿sale? y esto simplemente para bueno es importante saber que los tenemos y por ejemplo vamos a ver el de hasta arriba el primero de ellos que dice que dice que tiene es un cable que tiene cuatro pares categoría categoría 5 5E de par pegado y además tiene eh quad RG6 o sea cuatro cables RG6 si a mes ¿sale? entonces tenemos cuatro cables UTP pegados con cuatro pares coaxiales ¿sale? o a lo mejor tenemos este de aquí que dicen dos coaxiales RG6 más dos UTP de cuatro pares categoría 6 6 5E más un cable banana peel o este es igual pero más dos fibras ópticas multimodo ¿sale? entonces bueno son cables que la verdad es que nos pueden ayudar bastante a la cuestión de canalización porque bueno vamos a de esta manera vamos a estar utilizando únicamente un cable que ya tal vez tenga todos estos otros componentes en lugar de estar adquiriendo los tres cables separado ¿no? y entonces vaya a la hora de instalarlo pues se instalan como si fuera como si fuera uno solo ¿verdad? realmente se instalan de la misma forma pero en lugar de instalar tres en este caso pues vamos a instalar uno solo y entonces se facilita bastante la parte de la instalación ¿ok? y entonces así como viene cada uno de ellos el número de partes del cable pues vienen también los tipos de conectores que se puedan que se puedan que se puedan utilizar ahorita que estamos hablando de de coaxiales principalmente ¿sale? obviamente cuando hablamos de los UTP pues aquí no vienen muchas muchas partes de los conectores porque bueno aquí puede ser un jack puede ser un plug este etcétera etcétera ¿ok? ah disculpen y bueno en esta en esta otra diapositiva vamos a ver entonces lo que generalmente se utiliza ¿no? los conectores los cables que principalmente se utilizan entonces bueno dependiendo del tipo de cámara pues bueno podría ser lo que se va a utilizar normalmente es el cable cable coaxial RG59 RG6 o RG11 de acuerdo dependiendo la distancia principalmente y aquí vienen sus números de partes ¿no? cuando hablamos de los videograbadores pues estamos hablando generalmente con el mismo cable ¿verdad? porque normalmente venimos desde desde la cámara a nuestro videograbador ¿ok? y aquí nada más es incluir la cuestión de los conectores ¿sale? pero si a lo mejor si no tenemos una cámara analógica y tenemos una cámara digital pues a lo mejor aquí ya lo que se utiliza son cables UTP ¿no? que puede ser un cable UTP de 4 pares calibre 23 que en este caso tenemos un 2412 que es un cable categoría 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 6 pero bueno puede ser un cable categoría 6 categoría 5 categoría 6A como recomendación pues ¿cuál sería? si tenemos una de estas cámaras digitales PTZ con un gran zoom con ciertos valores analíticos pues en la realidad es que como recomendación que la recomendación sería conectarla con un cable de la categoría más alta que en este caso sería una categoría 6A ¿sale? y obviamente bueno la cuestión aquí de videograbadores pues es lo mismo y bueno ya las cámaras que son obviamente de una resolución muy muy alta pues bueno la mayoría de las veces ya sí aquí es sí o sí con una categoría 6A en cable UTP ¿no? hoy en día pues empieza a implementar también la parte de utilizar fibra óptica ¿sale? y bueno después de las cámaras de vídeo vamos a pasar a las cámaras contra incendio y en el caso del caso de los sistemas contra incendio lo único que quiero mencionar aquí de una manera muy breve es que al ser hablar de incendio hablar de flama pues bueno estamos hablando de una parte normativa ¿verdad? de una parte de seguridad que una de estas de estas instituciones que regulan es NFPA ¿verdad? que es una es americana pero nos regula prácticamente a muchas partes del continente y entonces bueno esta norma generalmente nos habla sobre sistemas de contra incendio y bueno su nomenclatura etcétera etcétera es lo que estuvimos viendo y todo tiene que ver principalmente con el NFPA ¿sale? cabe mencionar que todos los cables de Belden absolutamente todos los cables tienen un mínimo grado de flamabilidad como tal ¿ok? ¿por qué? porque al ser un incendio pues todo tiene que estar regulado así como tiene que estar regulada la fabricación de nuestros cables y deben de cumplir estas normas de seguridad contra fuego ¿ok? y bueno actualmente en el NEC en el National Electric Code como por ejemplo en ANOM que es la norma oficial mexicana pues esto también se ve ¿sale? se ve y nos indica de qué manera deben de tener la nomenclatura mis cables es que yo como fabricante debo de tener un mínimo control en su regulación de fabricación entonces bueno aquí podemos ver que en el caso de fibras ópticas podemos ser un OFCP un OFCR y deben de tener un mínimo un mínimo de grado de claridad para poder ser fabricados communication cables ¿verdad? que son los cables UTP que son un CMP un CMR un CMG eso nos está indicando también pues bueno que tenemos un cable de comunicación plenum o un RAZER o un propósito general ¿sale? pero esa tablita se toma del código eléctrico nacional que sería de Estados Unidos y bueno esta tablita nos está indicando nos está indicando también esta nos está indicando también en esta en esta parte ¿sale? entonces dependiendo de dónde se va a utilizar el cable pues bueno si se va a utilizar una cámara plenum se tendrá que usar un grado de flanabilidad P que sería un plenum y se va a utilizar en una instalación RISER pues tiene que ser una R de RISER ¿sale? y el G o el CM normal pues bueno son cables de propósito general con un grado de flanabilidad pero un grado de flanabilidad mínimo ¿sale? pero lo importante aquí es saber que para todos los cables se utilizan estas nomenclaturas ¿ok? y bueno para reforzar un poquito esta parte recordemos que el calibre del conductor entre más gordo va a ser más ancho va a ser pues mayores distancias vamos a poder soportar más vamos a poder transmitir ¿ok? pero bueno simplemente como un dato cultural el número el calibre que tenemos mientras mientras mayor sea el calibre más delgado va a ser nuestro conductor ¿ok? y mientras más pequeño sea mi calibre más ancho va a ser va a ser más ancho va a ser nuestro conductor ¿verdad? en este caso que tenemos un triple cero que sería equivalente a un marcador Esterbrook o puede ser un calibre 40 que sería muy similar a un cabello a un cabello humano ¿sale? entonces bueno y vamos a platicar un poquito también en los conductores que existen dos tipos de conductores en su fabricación un sólido o un multifilado el cable coaxial pues en la parte interna de mi coaxial viene solamente un sólido ¿verdad? un conductor y eso se conoce como un sólido pero los cables para bocinas ¿cómo vienen? los cables para bocinas si los hemos visto venimos vemos que vienen muchísimos alambritos los cuales al juntarse pues me dan el calibre que yo requiero ¿sale? este cable se conoce multifilado en español o como estrande en inglés y el sólido bueno es un sólido o un sólido y estos sólidos normalmente pueden ser 7 hilos de un X calibre o 19 hilos de un X calibre y como les decía que al último pues a la hora de juntarlos a la hora de juntarlos pues creamos este este conductor del calibre requerido ¿ok? y bueno como les decía al principio algunos de los cables que podemos ver podemos ver que hay algunos blindados o no blindados ¿verdad? y aquí no hablo de coaxial aquí me estamos hablando de cables en términos un poquito más generales como cables de dos conductores que pueden ser blindados o no blindados hoy en día lo que me va a determinar si es un cable blindado o no blindado son los equipos controladores de estos sistemas ¿ok? algunas marcas tal vez que puedan existir es un Multifier ¿no? y vaya sin ninguna distinción de marca ni ningún favoritismo pero bueno a lo mejor este equipo este dispositivo lo que me está indicando es que bueno yo puedo conectarte a tus dispositivos y no necesito un cable que requiera ser blindado o yo necesito o a lo mejor te dice ¿sabes qué? si necesito un cable que requiera ser blindado ¿sale? pero bueno en el caso de estos blindados nosotros utilizamos una técnica que llamamos Seafoil que es esa técnica que tenemos aquí que esto que estamos viendo aquí esta parte de aquí es una hoja metalizada ¿sale? y yo les explicaba hace ratito que esta hoja metalizada o foil se compone de dos elementos de un metal y de un mylar ¿verdad? que es una película que es una película como aislante plástica que además nos brinda resistencia y nos brinda cierto aislamiento ¿ok? y aquí podemos ver que esta parte blanca que está entre la línea roja y la parte de acá de afuera es la película aislante que tenemos perdón y la parte roja sería mi aluminio mi metal ¿ok? entonces nosotros tenemos esta tecnología que llamamos Seafoil perdón porque generalmente cuando envolvemos envolvemos el cable como si fuera una especie de taco una especie de quesadilla ¿verdad? al darle esta vuelta lo que hacemos es que el plástico queda contra el metal y por lo tanto no hay un cierre del circuito ¿verdad? entonces los cables FTP vienen los cuatro pares y se le mete ese foil como si fuera un taquito pero quien realmente le da el cerrado del circuito es el hilo o el dren de tierra que trae que trae este FTP alrededor ¿verdad? que viene recubriendo todo nuestro cable ese es el que está cerrando el circuito en este caso puede o no puede traer este hilo que sería este hilito que viene aquí que es el drain wire que generalmente viene adentro no viene por afuera pero ¿por qué? aquí generalmente hace contacto metal con metal y entonces este Seafoil y mi drain mi hilito de alambrito que viene en la parte interna pues hace el contacto y hace un cierre hace un cierre completo y hace la función de un blendaje ¿ok? este Seafoil bueno es uno de los informacionadores que tenemos de un blindaje que es obviamente una patente de Venden ¿verdad? pero aquí importante es entender que el uso del blindaje o del no blindaje principalmente se va a dar o se va a determinar por el por el por el por el equipo que vayamos a utilizar ¿sale? y aquí vamos a hablar de unos pequeños detallitos y vamos a hablar de esta transmisión que cuando hablamos de vamos a ver esto que es un poco importante que es hablar sobre la capacitancia ¿sale? que es algo de un poquito más de teoría pero bueno creo que es importante para comprender el funcionamiento de los cables ¿qué es la capacitancia? la capacitancia es la medida de la energía almacenada en un cable que esta puede distorsionar la señal del cable cuando entre más largo es el cable y más delgado es el expresor del atlante mayor es la capacitancia lo que resulta obviamente aquí en distorsión ¿esto qué quiere decir? esto es lo que yo lo que yo les decía ¿no? que está relacionado con la caída de tensión cuando seleccionemos un cable tenemos que seleccionarlo en función a la distancia que la vamos a utilizar para que entonces podamos mantener la capacitancia de este cable y que entonces no se vea distorsionado ¿verdad? que no se vea disminuida la señal por afectación de la distancia y que por lo tanto si tenemos una baja capacitancia pues nos puede causar alguna distorsión en el cable ¿vale? y más adelante vamos a ver que por eso existen cables de alta capacitancia y de media capacitancia también ¿no? generalmente no existen de baja capacitancia y bueno ¿y esto por qué? porque el efecto de la capacitancia nos va a permitir en situaciones de largas longitudes de corriente de acciones evitar esta esta desconexión de nuestros dispositivos ¿ok? entonces es muy importante siempre mantener la capacitancia la capacitancia de nuestras de nuestras de nuestra señal y bueno en términos generales ¿qué sería? bueno la atenuación algo que se conoce como atenuación aquí sería la pérdida de de la de la señal a lo largo de una distancia ¿ok? entonces bueno aquí aquí la atenuación la podemos medir como la cantidad de señal que se pierde dentro de una transmisión ¿verdad? es decir si yo tengo cierta potencia al inicio y conforme va avanzando esa potencia pues va a ir disminuyendo y entonces esto obviamente sería la diferencia entre el voltaje de entrada menos el voltaje de salida esta sería la atenuación la atenuación que yo que yo tengo ¿ok? y esto sería simplemente la atenuación y lo comento porque más adelante lo vamos a lo vamos a volver a retomar ¿ok? y aquí bueno ya no hablando de cámaras de seguridad sino de un esquema contra incendios totalmente el más clásico es que a lo mejor tenemos aquí un panel de control y que el panel de control bueno se ubica aquí en algún cuarto que esté protegido que esté seguro y este panel de control va a poder conectar diferentes dispositivos como podemos tener aquí detectores de humo una palanca de emergencia las luces de strobo ¿verdad? los detectores de humo también detector de calor también entonces bueno todos estos dispositivos van a estar conectados ¿verdad? pero ¿qué pasó? obviamente aquí dependiendo el dispositivo la marca etcétera pues bueno vamos a utilizar diferentes cables para poder conectar todos estos dispositivos y dependiendo a sus características del equipo dependiendo del tipo de dispositivo etcétera son varios factores los que tenemos que ir viendo pero ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos por ejemplo cuando tenemos este tipo de cables los cables más comunes para el FireLand son cables que pueden ser calibre 18 calibre 16 14 12 obviamente hay muchos más pero bueno puse un ejemplo de los más comunes y fíjense aquí algo importante cuando diga un shielded es que son cables no blindados y cuando digan shielded es que son cables blindados ok obviamente aquí y si vemos la nomenclatura recuerden si vemos una P es de plenum y si vemos una R es de raizer es decir el grado de inflamabilidad y de este lado tenemos un shielded que no son blindados digo perdón si que no son blindados o tenemos shielded que son que son blindados ok y bueno ahorita vamos a ver un poquito al número de parte que se dan cuenta son 6 dígitos y normalmente viene con una U y con una L ¿sale? y esto porque me voy a adelantar aquí un poquito y la parte de la U significa un shielded y la F significa significa blindaje ¿verdad? de fuego entonces bueno eso es nada más para que se den una idea en esta parte de la generación del número de parte ok y ya viendo una tablita como la pasada de sistemas contra incendio pues bueno si son dispositivos como sensores de humo sensores de temperaturas son este la palanquita de alarma pues por lo general son dos conductores calibre 18 que es un calibre realmente es un calibre pues pequeño de cierto modo que se utiliza un sólido con un número de parte como este que está aquí con una nomenclatura que es un racer y bueno en este caso esos serían U porque son un shielded sin blindar y la F de foil que serían blindados ¿sale? por eso venimos aquí con estos dos números de partes obviamente aquí si hablamos ya tal vez de un teclado pues aquí ya no son tal vez de dos conductores a lo mejor ya necesitamos cuatro conductores a lo mejor ya la distancia es más pequeña por eso ocupamos un calibre todavía más pequeño porque a lo mejor aquí nada más lo conectamos directamente a nuestro a nuestra a nuestra señalización ¿verdad? a nuestro panel entonces bueno a lo mejor la distancia aquí es menor y el tipo de cable pues es lo mismo nada más que lleva más conductores dispositivos de notificación que nada más aquí se utiliza un calibre un poco más un poco más grande que en este caso es un calibre 16 y bueno puede ser blindado o no blindado igual ¿verdad? los circuitos de línea de señalización que sería lo mismo ¿verdad? dos conductores generalmente y el tipo de cable de la misma manera blindado no blindado y ya para la cuestión de los paneles pues por lo general tienen un puerto Ethernet para poder tener una aplicación IP y por lo tanto se conecta a través de cable a través de cable UTP que pasa lo mismo en el cable UTP ¿verdad? que tenemos UTP y tenemos también FTP es decir cable blindado y sin blindar en cuestión del del UTP en cuestión del del UTP ¿ok? y después tenemos aquí la parte de audio que aquí en la parte de audio aquí es es bueno principalmente las bocinas ¿verdad? la parte del boceo también ¿sale? hay muchos tipos de audio ¿no? generalmente pero en este caso como estamos hablando un poco más de seguridad pues a lo mejor es la cuestión de alarmas a lo mejor cuando suena hay una chicharra una cina de botón y bueno cuando hablamos también de un sistema de boceo ¿no? en algún centro comercial o de tipo ambiental que se llamaba antiguamente música ambiental pues es cuando pues toda la oficina tiene tal vez ahí un pues una musiquita como de fondo especial para que la gente obviamente se sienta relajada que sea un poquito más un poquito más ameno ¿verdad? hoy en día la realidad es que no es tan común en realidad ya todos traemos audífonos ¿verdad? etcétera etcétera y nadie todos aislados del mundo unos con otros y eso se hace entonces realmente no se ve pero bueno independientemente de esto en el tema de las bocinas es muy muy importante el entender que bueno generalmente hace muchos años bueno algunos años y todavía yo creo que mucho lo hemos escuchado es que vamos a alguna central de camiones o a un centro a una plaza a una tienda de autoservicio era muy común que de repente escuchábamos que la chica que daba los mensajes empezaba a hablar a través de los altavoces y solamente escuchábamos algo así que ni siquiera podíamos que ni siquiera podíamos entender lo que estaba diciendo ¿verdad? y ahí ¿qué es lo que decíamos? híjole pues las bocinas los speakers son los que están mal los equipos están malos ¿no? y en la realidad es que la mayoría de las veces les aseguro que no eran los speakers sino el cable que se utiliza que se utiliza para conectarlos y principalmente ¿qué es del cable? ah pues el grosor de ese cable entonces la distancia hace que se atenúe la señal y entonces llegue con poca potencia y no tenga la capacidad suficiente para mover el imán para alimentar el imán y que pues el imán pueda a su vez estarse moviendo correctamente moviendo el cono correctamente y que se escuche correctamente ¿no? entonces bueno llega a poca potencia no se escucha bien y por eso se oye completamente distorsionado y eso se llama pérdida ¿ok? y entonces bueno cuando hablamos de esta de esta pérdida pues bueno al final la energía no se crea ni se destruye solamente se transforma y entonces por lo general a mayor corriente necesitamos una carretera más ancha para generar este movimiento para que los electrones puedan moverse entonces ¿esto qué quiere decir? pues que yo quiero andar bastante y a mucha distancia pues necesito entonces la misma parte ¿verdad? y necesitamos solamente un mayor conductor ¿sale? pero aquí uno de los de los puntos importantes fíjense es que el cable de vecina de bocina no requiere blindaje entonces estos son algunos de los cables no requieren blindaje ¿ok? y esto ¿por qué? porque el ruido externo no me crea una atenuación en esta aplicación por eso es que en una bocina pues no se requieren cables blindados ¿verdad? generalmente se ocupa de sistemas contra incendio o redes también pero bueno no en un cable para bocina y ahorita les voy a mostrar les voy a mostrar aquí adelante una pequeña tablita una pequeña tablita donde podemos ver claramente los diferentes tipos de speakers de speakers de bocinas que hay aquí podemos ver tres tipos que son la bocina de la primera que es la bocina de 4 ohms la segunda que es de 8 ohms y la última que es una bocina de 70 volts que es una bocina tipo estadio muy grande como que llamamos bocinas de 70 volts entonces bueno aquí esta tablita es importante porque nos indica que dependiendo el tipo de bocina es el tipo de conductor que voy a utilizar ¿verdad? el calibre del conductor principalmente pero algo que es muy importante así como la cámara disminuye la imagen pero se sigue viendo bien ¿verdad? en la parte de audio en la parte de audio pues tenemos de alta fidelidad y de menos fidelidad y bueno y el ruido ya cuando se oye muy feo algo puede ser que se escuche súper clarito que un concierto se escuche precioso con unos audífonos de alta fidelidad pero generalmente un home theater que está cerquita pues lo escuchamos muy bien y el cable es delgado porque son distancias muy cortas pero ya cuando son distancias obviamente más largas pues eso se puede traducir en lo que sería pérdida y si yo no quiero que haya mucho pérdida pues solamente yo tengo que aumentar el grosor el calibre de mi conductor ¿sale? entonces aquí estamos viendo fíjense en esta tablita vemos que cuando tenemos un decibel de pérdida eso quiere decir que mi pérdida es muy baja ¿verdad? 0.04 entonces eso quiere decir que tenemos una muy alta de fidelidad pero si tenemos una pérdida perdón si tenemos un 3 decibel de pérdida pues ya tenemos un 50% de pérdida y la fidelidad pues aquí ya nos va a decir que la fidelidad es muy 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 mala ¿verdad? entonces bueno dependiendo de lo que yo voy a transmitir si quiero si quiero transmitir mi voz y estar voceando hola ¿cómo están? mi nombre es Rodrigo o si quiero transmitir una música tal vez clásica donde necesito detectar los instrumentos de una manera mucho más precisa pues bueno necesitaríamos solamente pensar en una alta fidelidad o no alta fidelidad pero independientemente de esta parte yo sugiero que para una situación normal pues máximo tengamos un decibel de pérdida que es un 21% ¿verdad? entonces bueno si yo tengo bocinas de 4 ohms vean como con calibres con calibres por ejemplo el número 20 posiblemente mi máxima distancia sea de 22 pies ¿sale? para bocinas de 4 ohms y tener una pérdida máxima de 21% aproximadamente ¿sale? si tenemos 8 ohms pues bueno ya en 8 ohms una pérdida del 21% para un calibre 20 pues ya sería de 44 pies ¿no? aquí ya se está se está duplicando y las 70 volts pues obviamente aquí ya también ya se van a se multiplica aquí ya por muchísimo ¿no? y nos damos hasta 1068 hasta 1068 pies entonces bueno aquí lo que yo lo que yo quiero comentar es que en esta tablita podemos ver la pérdida que se tiene y por eso es importante calcular la distancia que se tiene para calcular realmente el tipo de cable que voy a meter ¿ok? y algunos ejemplos de speaker que tenemos pues bueno desde el calibre 10 hasta el calibre 18 recuerden mientras más alto el número es más delgado y mientras más pequeño el número es más grueso si se fijan puede haber unos que son de dos conductores o de cuatro conductores y de la misma manera podemos tener no plenum o plenum e incluso aquí tenemos algunos que dicen water block que estos son resistentes al resistentes al agua ¿ok? y bueno vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a la en cuanto a la aplicación para bocinas de audio y sonorización que es lo más común que son dos conductores calibre 16 obviamente pusimos un ejemplo como calibre 16 pero recuerden que esto va en base a la distancia principalmente ¿ok? para el audio ambiental o distribuido a veces se pueden utilizar cuatro conductores igual calibre 16 ¿sale? y esto es para enseñar para la parte ambiental para la parte ya de audio pero en televisión y esa parte pues son RGB que son minicoaxiales RGB o video pues bueno es la parte de minicoaxiales es lo que se utiliza principalmente ¿no? con conectores pues VGA principalmente si ya la parte de cables es satelital o sea TV pues bueno aquí sería obviamente cable coaxial aquí no hay de otra definitivamente y hoy en día ya la tendencia es que bueno para comunicaciones existen speakers que se comunican con UTP porque son IP se utilizan se comunican a través de internet de conexión de manera remota en fin son hoy en día pues otro tipo de esquemas que vienen surgiendo con esta pues con esta revolución de tecnológica ¿no? definitivamente y ahora vamos a ver la parte de control de acceso ¿ok? ya casi por último ya casi vamos a estar cerrando y pues bueno aquí el control de acceso lo interesante que estamos viendo aquí son todos los elementos que se requieren para un control de acceso ¿no? lo más común es tener aquí la botonera para la liberación de la puerta que esté con un electroimán y se libera la puerta podemos tener algún biométrico con un doctor de tarjetas un doctor de huellas la fuente de poder obviamente que esté alimentando mi electroimán podemos tener un botón de alarma algunos controles de acceso para huella digital hoy en día hasta detección facial detección de iris y que mucha gente llega a la oficina y nos detectan además de que seamos nosotros nos checa ya de inmediato también la temperatura ¿verdad? para toda esta cuestión de salud entonces bueno y aquí vemos alguna otra parte bueno algunos cables que se utilizan para esto por ejemplo en la cuestión del biométrico que se conecta a nuestro panel pues podemos ver que es un cable un cable UTP sale pero nuestro controlador a lo mejor vemos que no es UTP ¿verdad? aquí nuestro controlador a lo mejor se conecta con cable de dos pares nada más ¿no? para sistemas de control de acceso entonces bueno esto es lo mismo que vimos pasado pero bueno con un enfoque un poquito más expandido ¿no? para verlo un poquito mejor y bueno tenemos aquí esta cuestión de los cables que como vimos aquí entra un cable que se llama banana peel que como vimos tenemos el cable que puede venir en cada hilo de mis cables vienen dos cables en su interior dos conductores o tenemos uno que se llama banana peel ¿sale? que ese banana peel en su interior puede tener X número de cables por decirlo así dentro de él X número de conductores entonces al final para su son estos de aquí al final para su manejo para su instalación pues solamente nos ayuda nos ayuda muchísimo ¿verdad? y no solamente puede venir y no solamente puede venir de un tipo de cable ¿no? son como los que vimos al principio aquí podemos traer fibra podemos traer coaxial podemos traer UTP dentro del mismo dentro del mismo cable entonces bueno el costo de mano de obra es menor porque vamos a instalar menos ¿verdad? la tubería o charola pues es lo mismo pueden considerarse un poco más pequeñas y bueno la distribución va a ser mucho mucho más mucho más simple en esta parte en este caso pues bueno podemos ver aquí un calibre de 22 con 6 conductores estrandes ¿verdad? y fíjense aquí son de manera individual pero aquí abajo ya podemos ver que pues tenemos 3 conductores calibre 18 3 pares de conductores calibre 18 más 4 calibre 16 más 2 calibre 18 más 4 calibre 18 en fin en un banana peel ¿sale? en fin y aquí bueno ya podemos nada más seleccionar si queremos un CMP o si queremos un CMR y a lo mejor son diferentes tipos de cable porque son diferentes dispositivos ¿verdad? pero al final van a llegar al mismo lugar entonces la cuestión de canalización pues se puede realizar como si fuera un solo cable y bueno algunas de las aplicaciones que podrían ser por ejemplo lector tarjeta de huella digital teclado por lo general son 6 conductores con un calibre 22 ¿vale? recuerden aquí la U es de un shielded y la F de foil es decir lo que es sin blindar o con blindar entonces esta columna es blindado y esta columna es no blindado ¿ok? y luego tenemos también la parte de contacto que aquí por lo general son 2 conductores porque bueno normalmente son unas distancias cortas estos dispositivos por eso son calibre 22 también la parte de request to exit las botoneras de salida es igual calibre 22 4 conductores apertura de puertas es lo mismo un calibre 18 aquí se considera para el panel de control aquí para el canal de control pues aquí ya también podríamos utilizar lo que sería un cable UTP que al final el UTP al manejarse únicamente para control pues bueno podríamos utilizar una categoría como 6 que no es tan alta inclusive hasta un 5E y la parte de obviamente ya de conjunto de cables para control de acceso es lo mismo entonces bueno y la parte de intrusión la parte de intrusión que bueno los sensores como para cuando se abre de imán para que se abre un vidrio una puerta se abre para apertura de puerta para sensores de movimiento rotura de cristal o contra impacto que existen también hoy en día que nos están indicando cuando una cuando una puerta cuando tratan de romper tal vez una pared incluso en fin bueno son algunos sensores como los que ya vimos con infrarrojo sensores PIRS sensores obviamente con imán bien los sensores para interior como les decía para ruptura de vidrio botones de alarma botones de pánico incluso aparte de ruptura de vidrio pues existen hoy en día para ruptura de pared que es un golpe obviamente mucho más intenso pero bueno se puede llegar a dar y además de esto pues bueno los alarmas y los estrobos que sirven como para persuadir esta parte de intrusión ok y aquí pues vienen algunos otros ejemplos en cuanto a los sistemas de intrusión verdad sistemas de estrobos bueno igual son dos conductores en este caso si se dan cuenta muchos de ellos pueden ser multifilares y algunos se puede utilizar sólido verdad aquí generalmente cuando es sólido o es multifilar cuál es la ventaja que tenemos también con el multifilar que el multifilar tiene la gran ventaja que es un poquito es un cable que por la manera en la que está construido lo hace un poquito más flexible un poquito más maleable cuando yo lo trate de mover me va a soportar un poquito más y ojo no estoy diciendo que lo podamos tratar de una mala manera simplemente que me puede soportar un poco más en cuanto a hacer un poco brusco en su trato y el sólido pues bueno con el sólido hay que tener un poquito más de cuidado eso es uno de los principales puntos y alguna otra función podría ser en cuestión de costo pero bueno estos son algunos ejemplos para todas las aplicaciones que estamos viendo y ya casi por último vamos a ver esta pequeña tablita que es una pequeña guía de mis números es una pequeña guía de mi nueva generación y vamos a ver viendo cómo se generan estos dígitos que como yo les decía principalmente son 6 y vamos a generarlos con esta tablita y entonces fíjense el primer dígito me habla si es plenum o no es plenum es decir si es plenum o es riser si los que inician con 5 son no plenum y los que inician con 6 son plenum después viene el calibre del conductor ok después tiene el tipo del conductor el número de conductores que tiene el tipo de blindaje que tiene si tiene blindaje o no normalmente los que venían con 1 les decía que no venían blindados y los que si venían con F venían con un blindaje con Drain verdad y después para la aplicación que lo vamos a utilizar este sería el último por ejemplo aquí las más comunes serían Power Limited por ejemplo aquí está la L Power Limited Fire Protective si se den cuenta en la parte cuando vimos de los detectores de humo acababan con el ETL porque por lo general son estos Power Limited si se dan cuenta es un cable y es un cable de alta capacitancia que son los que se recomiendan que aquí como yo les decía es un cable de alta capacitancia porque mientras más alta sea la capacitancia menor obstrucción voy a tener de la señal entonces al ser un sistema de detección de incendio pues es muy importante tener una señal obviamente precisa también tenemos la letra E que serían Power Limited Communication que aquí vemos que son Communication Cable igual pero son para comunicación pero son de alta capacitancia y estos son los que se utilizan tal vez para el control para el control de acceso obviamente hay cables residenciales el 1 por ejemplo son cuando son resistentes al agua la Q es cuando son residenciales pero bueno yo creo que aquí de todos los que estamos viendo aquí los dos más comunes serían la L la E algunos también puede ser la J que es un cable de mid capacitance de media capacitancia que a lo mejor aquí ya por la distancia que tengamos pues bueno puede ser uno de media capacitancia ¿no? el L también podría ser como les decía y el J e inclusive también hasta el S pero bueno son algunos de los cables y esta tablita pues es muy importante conocerla y ver que es de una manera muy sencilla podemos obtener el número de parte del cable que estemos buscando ¿ok? y aquí pues bueno aquí vemos tenemos esta misma tablita que es una guía rápida con la cual podemos ver pues de una manera muy breve pues bueno si queremos un control de acceso un cable para Fire Alarm Bruglar Alarm Commercial Sound en fin si queremos un Banana Peel ya que es la composición de nuestro ya que del cable bueno podemos ver obviamente aquí la misma hacer la configuración de lo que nosotros queramos en cuanto al esquema ¿ok? y bueno ya por último vamos a ver esta parte de la convergencia esta vamos a cerrar ya con esto de la convergencia entre BAS BAS viene de Building Automatization Systems ¿sale? obviamente sistemas de automatización de edificio contra la parte de TI que obviamente es la combinación de todo eso ¿verdad? de TI entonces bueno la parte de TI generalmente se dedica un poco más a la parte de voz y datos pero la parte BAS se dedica a la parte de automatización de todas estas partes ¿no? como está aquí de aire acondicionado seguridad iluminación control de acceso sistemas de alarma videovigilancia comunicación y ambiente ¿no? que pueden ser perimetrales etcétera etcétera algunos otros tipos de seguridad y bueno algunos dispositivos extra que pueden existir pues bueno es en el caso de los elevadores ¿no? por ejemplo que tenemos un cable que es súper flexible que puede soportar arriba de un millón de flexiones que normalmente son cuatro pares calibre 24 ¿sale? y es un cable que está realmente muy especializado para la parte de elevadores para la parte de termostatos se ocupan dos pares de conductores calibres 18 para la parte de energía ¿verdad? cuando hablamos de energía hablamos de alimentación de energía para dispositivos de seguridad para la parte de iluminación ¿verdad? también pueden ser 100 conductores de cierto calibres 22 en este caso y en el caso del panel de automatización pues aquí me indica que es un solo cable que puede ser un 4x18 un 1x18 2x18 ¿sale? o podríamos también aquí utilizar incluso la parte de un cable de un cable UTP ¿ok? y ya como último podemos ver entonces aquí el cliente lo que requiere hoy día es un servicio de ingeniería ¿verdad? no requiere no requiere que solamente se le instale un cable ¿no? o que no solamente se le instalen voz y datos hoy la mayoría de los clientes ¿qué es lo que busca? busca una ingeniería y una integración completa donde no nada más vamos a meter voz y datos en lo que vamos a meter es toda la parte de mecanismos eléctricos ¿verdad? puede ser la parte de seguridad que es todo lo que acabamos de ver y algunos otros sistemas como ya la parte de software la parte de PLCs sensores en fin toda esta parte es lo que yo creo que hoy en día pues los clientes están buscando ¿no? y entonces bueno una solución hoy en día automatización de automatizada del edificio pues bueno esto es lo que tenemos hoy en día ¿no? para poder hacer toda infraestructura y hacer obviamente una conexión y una convergencia entre todos los dispositivos y es que en la realidad hoy en día eso es lo que están buscando los clientes finales hacer esta integración entre todos entre todos ellos ¿no? y esto ¿por qué? porque bueno algunas de estas son las ventajas que tenemos de lo que se busca reducción de costos incremento de productividad nuevas oportunidades valor de edificio mejorar la experiencia del cliente que ese es el punto más importante que ellos buscan hoy en día tener un solo integrador el cual pudiera ser que tenga la capacidad de llevar todos estos elementos en una convergencia y evitar la cuestión de tener tal vez uno para cámaras otro para alarmas otro para voz y datos en fin hoy en día eso es lo que hemos visto que es lo que más ha estado funcionando con integradores entonces bueno eso simplemente como una como una recomendación ¿ok? y pues bueno ya con esto estemos ya con esto estamos terminando la presentación tenemos obviamente tres minutitos para la parte de preguntas preguntas y respuestas voy a voy a meterme aquí ya a la parte de las preguntas veo que no hay preguntas al parecer si alguien tiene alguna pregunta con toda confianza es el momento para poder abrir su micrófono y expresar alguna pregunta para expresar alguna pregunta que tuvieran y bueno para poder contestar sus dudas en este momento ¿sale? si nadie tiene ninguna pregunta si no hay preguntas bueno eso sería de mi parte todo le agradezco a mis compañeros de Warren obviamente por ponernos a este pequeño espacio para llegar a ustedes y les agradezco a ustedes también por haber estado conmigo esta hora y media en este webinar ¿sale? entonces espero que podamos vernos pronto en nuestros webinars y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Rodrigo muchas gracias a tu participación y finalmente le exhortamos a los clientes que nos visitan que están participantes de este webinar que nos sigan en las redes ahí en el chat pusimos el link tree de Warren donde pueden encontrar todas las redes y unirse a aquellas que ustedes participen cualquier duda cualquier pregunta pues quedamos a las órdenes siempre estamos disponibles para asistirles que tengan todos buenas tardes mis compañeros de Warren los pueden asistir completamente con todo lo que acabamos de ver por si alguno tiene alguna duda o desea adquirir algún cable de este tipo pues bueno ellos sé que con toda confianza los pueden apoyar en esta parte ¿verdad? Correcto acá José Tirado dándole las gracias a todos por su participación y como menciona Rodrigo cualquier duda cualquier necesidad se pueden comunicar con un servidor y tenemos gran parte del material que vieron aquí en la presentación hoy en stock disponible ahora mismo en nuestro almacén de Caguas cualquier duda cualquier pregunta quedamos a su disposición Perfecto muchísimas gracias a todos y que pasen todos ustedes muy buen día hasta luego aquí vamos a ver